En la naturaleza usted logra el sonido total en todas sus dimensiones, no hay duda, los sonidos existen en el espacio, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. ¡Suscríbete al canal! Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. En la naturaleza usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza. Silencio en mi cabeza Lugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Lugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Lugido intergaláctico Lugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Lugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Lugido intergaláctico Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico.